Luis Miguel en concierto después de varios años de no hacerlo. Hay toda una controversia con Luis Miguel. Está dando una serie de conciertos en Buenos Aires, Argentina y la prensa no ha parado de decir que es un doble el que está dando sus conciertos. Aquí te dejo una muestra de estos conciertos en donde él sale cantando. Te lo dejo aquí a capela, sin los demás instrumentos. Se escuchan las voces de las personas, es verdad, porque son videos grabados por el público. Pero bueno, quiero que me dejes tus comentarios. A mí sinceramente se me hace imposible mandar a un doble que cante o que haga un playback. Ok, puede bailar, puede hacer gestos, puede hacer un show privado, un doble. Pero a estas magnitudes me parece que es imposible. Van a ver cómo improvisa frases, cómo cambia la frase de la canción, cómo espera, cómo deja que cante el público. En fin, todas esas cosas la verdad es que es muy distinto a un playback. Y alguien, no sé, un periodista que salga a decir esto, pues me parece que no deja duda de que no conoce la diferencia entre cantar en vivo y hacer un playback. Así que aquí te dejo el video y espero tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Si nos dejan, nos vamos a tener toda la vida! ¡Si nos dejan, nos vamos a vivir como todo nuevo! ¡Si nos dejan, nos vamos a tener toda la vida! ¡Si nos dejan, nos vamos a vivir como todo nuevo! ¡imposar ko mi mujer um ni a pagar! ¡Si nos dejan, nos vamos a vivir como todo nuevo deseo! Si nos dejan, haremos con las luces verdes y superos. Ten, una y, un poquito, dos, dos, tres, que la de Dios sea lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos los ritmos cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos los ritmos cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las luces verdes y superos. Y ahí, un poquito, dos, tres, que la de Dios sea lo que soñamos. Si nos dejan, el dedo de la mano, el corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, el dedo de la mano, el corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, el dedo de la mano, el dedo de la mano, el dedo de la mano. Si nos dejan, el dedo de la mano, el dedo de la mano, el dedo de la mano, el dedo de la mano. Si nos dejan, el dedo de la mano, el dedo de la mano, el dedo de la mano. Si nos dejan, el dedo de la mano, el dedo de la mano, el dedo de la mano. Si nos dejan, el dedo de la mano, el dedo de la mano, el dedo de la mano, el dedo de la mano. Si nos dejan, el dedo de la mano, el dedo de la mano, el dedo de la mano, el dedo de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!